Pero bueno, le cuento que en temas internacionales este domingo 21 de julio, Joe Biden declinó su candidatura en la carrera presidencial en la que estaría compitiendo por su segundo mandato al frente de la Casa Blanca contra el político republicano Donald Trump. A través de ex, el demócrata reconoció que aunque ser presidente ha sido el mayor honor de su vida, el mejor interés para su partido y el país es hacerse a un lado para concentrarse únicamente en cumplir con los deberes como presidente para lo que resta de su periodo. Ya más tarde, Joe Biden publicó otro mensaje en sus redes sociales en el que expresó su total apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, que ahora ya es la favorita del partido para la nominación de la Convención Demócrata, que será el próximo mes en agosto en Chicago. Bueno, déjeme decirle nada más que, por ejemplo, Biden en las encuestas estaba en 36, 37 por ciento. Kamala Harris en algunas ya subió en lo que va de estos días a 46, 47, lo que, si tomamos en cuenta que la elección va a ser a noviembre, podría dar una gran ventaja frente a Donald Trump. No sé si para ganar, pero al menos, como decía Nancy Pelosi, sí para ayudarle a que el Congreso beneficie a los demócratas. Y bueno, todo esto ocurre luego de que el pasado 27 de junio, durante el primer debate presidencial, Joe Biden perdiera el hilo de la conversación en varias ocasiones y diera respuestas sin sentido y evitara responder a los ataques que le lanzaba el republicano Trump. Y bueno, las reacciones a este anuncio no se hicieron esperar. Ahí tenemos lo que dijo el presidente Barack Obama, publicó un artículo donde reconoció que Joe Biden entiende mejor que nadie lo que está en juego en estas elecciones y que todo lo que representa el partido demócrata está en riesgo si permite que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. También admitió que observar el panorama político y decidir pasarle la antorcha a un nuevo candidato seguro fue una de las cosas más difíciles en su vida. Horas más tarde, la actual vicepresidenta Kamala Harris lanzó un comunicado a los medios donde dijo sentirse honrada de contar con el apoyo del presidente y de su intención de ganar la nominación. Y bueno, finalizó dejando en claro que hará todo lo que esté a su alcance para unir al partido demócrata y a la nación para derrotar a Donald Trump. Y bueno, en su agenda, el proyecto 2025, uno de los medios que respondió a este anuncio. Vean nada más esta portada, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Cristian, de esta portada que fue emblemática de la revista Time en donde decía pánico y estaba el presidente Joe Biden saliendo de la portada? Esto lo hizo el pasado 28 de junio, un día después del primer debate presidencial. Bueno, pues volvió a lanzar otra portada igual de demoledora. Ahora muestra a Biden saliéndose, pero ahora vamos a mostrar la nueva en donde sale Biden. Pero ¿quién, quién? Adivinen quién va a entrar. Ahí va a ver en su pantalla. A ver, ¡eso! Imagínense nada más ahora con la revelación de Kamala Harris este momento, el 21 de julio. Time hace esta portada en donde lanza la otra mitad, donde está el cuerpo de Biden ya de salida y la llegada ahora de la vicepresidenta. Vamos a ver cómo se ponen las cosas. Por lo pronto, pues, que le pongan un papelito a Biden en donde diga ya me salí de la candidatura, porque ya ve que se distrae, no vaya a ser que se le vaya a olvidar y que de repente va a decir, ah, sí, yo todavía sigo siendo presidente. Imagínense nada más. Sería interesante que ganara la presidencia Kamala Harris, que nosotros tuviéramos a Claudia Sheinbaum, toda la parte de Estados Unidos y de México con dos mujeres. Eso estaría increíble. Ya se la debían, ya se la debían a Kamala Harris. Hay muchos. Ahorita vamos a hablar de qué podría pasar con los otros candidatos, pero si era bien complicado que no se la dieran a... Se hablaba de Michelle Obama, era otra opción, pero bueno, Kamala Harris se la debían. Gracias.